Y Jaboncito Yagua, Jaboncito Yagua, me voy a bañar, me voy a bañar, me voy a bañar con Jaboncito Yagua Y continuamos en el Jaboncito Yagua desde SCC, Rines, Llantas, Accesorios, Jimas La empresa más grande de llantas de la zona metropolitana y más bonita Lely, ¿cómo estás? Muy bien Lenny, ¿y tú? Bien contento, mira, por estar en esta gran empresa, la gente que nos está viendo en la televisión Y en las redes se puede dar que aquí están los muchachones trabajando Tenemos nuestras torres, tenemos nuestros meses de trabajo, bancos Y pues ahora sí que aquí llegan los carros conchados o sin llantas Y en media hora se van con llantas nuevas y estrenando y patinando ¿Lo sabías de aquí? Así es Lenny Eso es, y pues aquí tenemos al experto Chavita, platícanos de esta bonita empresa Todo para los rines, lo que son virgos, puertas, centradores, adaptadores, separadores Todo lo de accesorios de lujo o de seguridad Lo que son rines, llantas, aquí los esperamos Llantas de todas las marcas Alterráin, inluterráin Que quieren personalizar sus camionetas, sus carros O quieren solamente reponer una llanta Aquí los esperamos Recuerda, si no lo tenemos, te lo conseguimos Marca los teléfonos que aparecen en pantalla Y te estamos esperando desde SCC Rines, llantas, accesorios ¡Y más!